¿Qué? Acá tampoco estaba. A ver... Escucha, de repente ya se fue. ¿Por qué no le echas un telefonazo? ¿Un telefonazo? ¿Qué? ¿Acaso eres mi abuela? Oye, ¿qué te pasa? Llámalo ya. Ya, ya, está bien. Tranquila. No me conteste, el muy imbécil. No sé, sigue intentando. A ver... ¿Sabes quién soy yo? ¿Tienes idea cómo tú te has metido? ¡Eh! ¿Gatita? Llegó tu Michi. Así te quería agarrar. ¿De verdad pensabas que esta flaquita te iba a dar bola? ¿Indígena? No te gastes. Acá mancas. Así que no te das el ninja. Piensa dos veces lo que vas a hacer, ¿no? ¿Qué? Dame con cuidado. Esto va a terminar muy mal. Te aviso. Pero, ¿qué haces? ¿Qué haces? Suave. ¿Algo que quieras decir? Aparte de suave. Yo también tengo una, pero usted sacó un líquido rojo, imbécil. ¿Qué pasa? ¡Ritchi, no! ¿Qué pasó acá? ¡Lo mataste! Tú lo hiciste ¿Qué hablas hoy? No estaba cargada ¿Tú sé qué fue eso? Hay que llevar una ambulancia Mejor vámonos Te dije que esa cosa la carga el diablo Richie, vámonos Yo no hice nada, no hice nada ¿Qué? Están locos, vámonos No tengo nada, no tengo nada Aquí, vean Sergio, Sergio, hermano, dime algo, por favor Sergio, Sergio Es un estúpido, o sea, primero me florea y me dice que me quiere Y luego se va por ahí a chapar a la primera gata que se encuentra No, de ratero, es un mujerío asqueroso Es un gran necio Un estúpido, engreído, falso, enano Pero, ¿por qué ratero? Au, 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 au Me estás aprestando el brazo Perdón, perdón Está vivo Está vivo ¡Está vivo! ¡La policía! ¡La policía! ¿Cómo que la policía? Si no estamos haciendo nada ilegal ¡Apárenme la música! Se acabó la fiesta No tienen permiso municipal Sí tenemos permiso municipal ¿Ah, sí? ¿Dónde está? Lo tiene Sergio, el dueño del local ¿Quieres que lo vaya a traer? No, no, no Se queda aquí Lo arreglamos en la comisaría Puede ser, otra vez no No voy a dejar que la topes ¿Tú sabes quién soy? A mí eso no me importa Yo le hago daño a quien mime de la gana, ¿entiendes? No, no te cuido Te recomiendo que te largues Me encanta todo lo que encuentren Y deténganme a todos, por favor, vamos ¡Felma ahí! ¡Acierto! ¿Qué has hecho? ¡Alto! Pero jefa, no hemos hecho nada malo Aparte la madre superiora debe estar preocupada Porque ya es tarde Así que mejor regresamos al convento nomás Ya lo dije Nadie sale de aquí hasta llegar a la comisaría Incluida las monjitas No debería hablarle así Ella solo es una hermana que está trabajando por el bien de los demás ¿Tú qué eres? ¿La monjita defensora? No me empuje Estoy bien, estoy bien, chicos Estoy bien Los piratas somos como los gatos Tenemos siete vidas Me asustaste Qué alucinante que te difraste de salvar la vida, ¿no? ¿Una bala? ¿Esta bala salió de una pistola de verdad? ¿Están locos ustedes? Me ha podido matar Y me ha metido una pistola Ese fierro no era mío Te juro, yo no haría algo así No, 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 no A mí no me haces Y estar duro Por Dios que no tenía bala Yo la hice como ochenta veces, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No te gusta que te empuje? Una más y no la cuenta A ver, ¿qué vas a hacer? Te lo advertí Policía Todo con las manos arriba Que me suelte, le digo Yo no he hecho nada ¡Avanse! ¡No he sabido una respuesta! ¡Vencio! 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 ¡Vencio!